¿Qué es un vector? Magnitud, dirección y sentido y está representada por una flecha Bueno Esa es la definición que tal vez en algún momento en el bachillerato nos definen cuando comienzan a hablarnos en física Porque no lo hacen en matemáticas, en física nos hablan de lo que es un vector Y bueno, para los físicos sí está bien que un vector sea una cantidad con magnitud, dirección y sentido Pero eso es para la física En realidad eso no es un vector ¿Cuál es la razón de que ese concepto de magnitud, dirección y sentido lo asumimos como un vector? La razón es porque las cantidades vectoriales se conocen desde antes que los vectores Entonces cuando en la mecánica Isaac Newton definió toda la parte del movimiento Pues él tomó en consideración lo que es la velocidad y la aceleración Que son cantidades con una magnitud, con una dirección y con un sentido Sin embargo El término de vector No se estableció correctamente sino hasta mediados del siglo XIX Entonces Eso que conocemos Como un elemento con magnitud Dirección y sentido Pues es una noción física En la física Pues sí está bien que establezcamos que por ejemplo la velocidad es una cantidad vectorial Porque tiene magnitud, dirección y sentido Cosa que no tiene la temperatura Sin embargo Como les comento La noción de vector como tal se dio hasta mediados del siglo XIX Cuando un irlandés llamado Rowan Hamilton Designó como vector A los elementos que se pueden sumar entre sí Entonces Entonces en esencia El vector O los vectores son elementos que pueden sumarse entre sí Y entonces Todo aquello que ustedes puedan sumar Es un vector Siempre Los números son vectores Las funciones que vimos que se pueden sumar son vectores Las matrices que van a ver en álgebra son vectores Los polinomios que ya también vieron en álgebra Los números complejos Todos esos son vectores Porque podemos sumarlos Por ejemplo Pueden sumar el 2 con el 3 Y les devuelve otro elemento de la misma naturaleza 2 más 3 Pues es 5 Y resulta que esos 3 Son vectores Ahora Ya sabemos lo que es un vector Es un elemento que se puede sumar entre sí En contraparte Existe Lo que es un escalar Bueno Y este escalar Físicamente nos dicen Pues nada más es una magnitud Físicamente está bien Es una magnitud Aunque en realidad El escalar El término escalar También llega junto con el de vector Y es elemento Que multiplica a un vector Eso es el escalar Es un elemento El que ustedes quieran Que pueda multiplicar un vector Entonces por ejemplo Si yo tomo el 3 Y lo puedo multiplicar por el 7 Pues resulta que el 3 es un escalar Y existen momentos En los cuales un vector Y un escalar Pertenecen al mismo conjunto Por ejemplo Los números reales Voy a tomar otro ejemplo Por ejemplo Si ustedes multiplican el 3 por el número complejo 1 más i Pues 1 más i sería su vector Y 3 sería su escalar ¿Por qué 3 puede multiplicar a 1 más i? Para que les devuelva otro número complejo Al revés no se puede Al revés no se puede Porque si tomo a 3 como el vector Y 1 más i es el escalar Pues al multiplicar 1 más i por 3 No me da un número real Entonces ahí forzosamente El escalar es 3 Y el vector es 1 más i Bueno Estos son Las definiciones De lo que son Un vector y un escalar Y a partir de ahí Lo que podemos hacer Es establecer Lo que serían Las operaciones fundamentales En el espacio vectorial ¿Qué es un espacio vectorial? Pues es un conjunto de vectores Espacio vectorial Es un conjunto de vectores Que cumple con algunas propiedades Que no vamos a ver aquí Porque pues no es el objetivo Del tema de álgebra vectorial Esas propiedades Las van a ver ya más específicamente En álgebra lineal En el momento Nada más vamos a quedarnos Con que el espacio vectorial Es un conjunto de vectores Que cumplen con ciertas propiedades Dentro de este espacio vectorial Vamos a tener dos operaciones fundamentales Que es la suma de vectores Que es la suma de vectores Y la multiplicación de vector Por escalar Con estas dos operaciones Es que vamos a fundamentar Todo en este curso Bueno, no en este curso En este tema Bueno, de hecho sí Está todo fundamentado en este curso Porque las funciones Las podemos sumar entre sí Son vectores Y las podemos multiplicar Por un número Vendría siendo el producto De un vector por un escalar Bueno Entonces Ya que tenemos la noción De que es un vector De que es un escalar Y que existen dos operaciones Que involucran a estos elementos Que son la suma de vectores Y la multiplicación De un vector por un escalar Pues entonces Ahora sí podemos establecer Para que nos sirven Bueno Pues resulta Que podemos establecer Una relación Entre un vector Un tipo especial de vector Y cada uno de los puntos Del plano coordenado Por ejemplo Tengo aquí Mi plenito coordenado Tengo un punto aquí Tengo un punto acá Voy a decir Que este es el punto P De coordenadas X1 Y1 Y el punto Q De coordenadas X2 Y2 Entonces Lo que podemos hacer aquí Es Tomar un segmento De recta Entre P y Q Aquí tengo un segmento De recta Ahora Lo que podemos Además agregarle Es Una dirección Y entonces A esta flechita Que Me indica El Digámoslo así Puede ser el movimiento Puede ser la traslación Puede ser lo que ustedes quieran Que Sería El ir del punto P Al punto Q Es lo que le llamamos El segmento dirigido Ya hablando Directamente Con la parte De geometría Analítica Ahora ¿Cómo calculo Ese segmento Dirigido? Pues A final de cuentas Es como una distancia Y pues sabemos que la distancia La calculamos Al restar Abscisas La abscisa de Q Menos la abscisa de P Y restar ordenadas La ordenada de Q Menos la ordenada de P Entonces A este le vamos a llamar El segmento dirigido Que va de P a Q Cuando pongo P y Q Juntos Con una barra encima Estamos hablando De un segmento dirigido Y resulta que El segmento dirigido Que va de P a Q Lo vamos a obtener Me voy a poner primero Con llaves Al restar La parte final El lugar hacia donde Llegamos Que es Q Menos el lugar inicial Que es X1 Bueno que es P La abscisa en P Y a Y2 Menos Y1 Así es como obtenemos El segmento dirigido Que va desde P Hasta Q Ahora dense cuenta Que esto es Completamente diferente Del segmento dirigido Que va desde Q Hasta P ¿Razón? Pues porque hacemos Ese mismo proceso El punto al que Llegamos Le restamos El punto Desde que iniciamos Las componentes Las coordenadas Del punto al que Llegamos En este caso Sería X1 Menos Desde donde partimos Que sería X2 Y1 Menos Y2 Y entonces Aquí pueden ustedes Observar Que la relación Entre uno y otro Pues es que El segmento dirigido PQ Es igual a Menos El segmento dirigido QP Porque estoy haciendo La resta De las componentes A las que llego Menos Las componentes De las que parto A ver Hasta aquí Si queda claro Cómo calcular Un segmento dirigido Bueno Ahora Esto que tiene que ver Con los vectores Bueno Con algo muy simple A ver Aquí tengo Esta igualdad Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente En lugar De sumar En lugar De tenerlo así De esa forma Como menos Segmento dirigido De QAP Pues voy a sumar A ambos lados Ese segmento dirigido El segmento que va De QAP Lo sumo A ambos lados Entonces Es una igualdad Eso significa Que Algebraicamente Pues puedo sumar A ambos lados Ese segmento dirigido QP Y Aquí tengo Algo importante Tengo Segmento dirigido De P a Q Más segmento dirigido De Q a P Y eso Aquí arribita Pues es una suma Y como les comenté Los vectores Son elementos Que se pueden sumar Bueno Pues eso quiere decir Que Geométricamente Lo que estoy haciendo Es Yendo de un segmento De un punto a otro A partir del segmento Dirigido Algebraicamente Lo que estamos Estableciendo aquí Es una suma De vectores Y ahora Tengo esta otra parte Lo que estamos Indicando Con ese signo Negativo Geométricamente Es esto Si vamos Desde el Punto P Al punto Q Pues hacemos La resta De componentes De manera usual Pero Si lo hacemos Al revés Cambiamos La dirección En la cual Estamos Caminando Desde P Hasta Q Pues resulta Que lo que estamos Haciendo Es multiplicar Por un signo Negativo Por un número Negativo Entonces En esencia Lo que estamos Teniendo Aquí abajo De manera Algebraica Es la multiplicación Por escalar Y en consecuencia El manejo algebraico De los segmentos Dirigidos Nos involucra Las dos operaciones Dentro del espacio Vectorial Eso quiere decir Que el segmento Dirigido Está relacionado Con el concepto De vector Ahora El segmento Dirigido No es como tal Un vector Porque aquí La representación Algebraica Es La que me Designa Los vectores La representación Geométrica Es La que me Designa Los segmentos Dirigidos Entonces El segmento Dirigido Es un concepto De geometría Y el concepto De vector Es parte Del álgebra Ahora La relación Entre ambos Es El segmento Dirigido Es la representación Del vector Y las operaciones Algebraicas Con segmentos Dirigidos Se representan Mediante las operaciones Con vectores Entonces El segmento Dirigido Es la representación Geométrica De un vector Y El álgebra Vectorial Es la representación Algebraica De la manipulación De los segmentos Dirigidos De esta forma En este sentido Es la representación De uno y de otro Incluso en el sentido Contrario Los vectores Son las representaciones Algebraicas De los segmentos Dirigidos Y los segmentos Dirigidos Son representaciones Geométricas De los vectores No son lo mismo Uno es un concepto Algebraico El otro es un concepto Geométrico Pero que están Relacionados Entre sí Porque uno Es la representación Del otro En su respectiva Rama matemática Bueno A ver Para comenzar La notación Tengo por ejemplo P Que tiene coordenadas Menos dos Uno Esto Es un punto Pues así los hemos conocido El nombre del punto En mayúscula Y después entre paréntesis Dos números reales Separados por una coma Pues es un punto La abscisa Que es menos dos La ordenada Que es uno Bueno Ahora Diferencia con el vector Este sería El vector P Que tiene componentes Menos dos Uno Pueden decirme Pues se ve exactamente igual Sí En esencia Se ve exactamente igual Pero vean La diferencia De notación El punto Siempre tiene Sus nombres Con mayúscula Siempre Todos los puntos Los nombramos Con mayúscula Esta P Es mayúscula Los vectores Siempre los nombramos En minúscula Esta vendría siendo Una P Minúscula Ahora Diferencias Aparte de que sean Mayúscula Y minúscula En sí La notación Del punto Pues vendría siendo De esta forma Nada más una P En mayúscula Del vector Tenemos dos expresiones Primero La letra En minúscula Y la letra En negrita O bien Una notación Que es Muy conocida La letra Minúscula Con una barra Por arriba Indicando que Se trata de vector Entonces la diferencia Entre nombrar Al punto P El vector P A pesar de que tengan Las mismas componentes Pues es directamente En que Uno es mayúscula Que es el punto Y los otros Son minúscula Que son vectores Adicionalmente El vector Se le representa En negrita Y También se le puede Representar Con una barra Por encima Incluso hay quien Utiliza la notación De vector De esta forma Con una flecha Esa notación Es más específica Para física Entonces Esa notación Existe Pero pues aquí No la voy a tomar en cuenta Porque estamos más En parte geométrica Y algebraica Ahora Diferencia entre un punto Y un vector Ya cuando tenemos Sus componentes El punto Pues es como lo conocen Entre paréntesis Las coordenadas Separadas por coma El vector Debe colocarse En forma de columna Ahora La notación Alterna de vector Puede representarse De esta forma El vector También puede parecerse A la escritura De un punto Pero pues Dense cuenta Que ahí la diferencia Es que P No se encuentra Pegado junto Al paréntesis Está separado Por un signo Igual Está en minúscula Y tiene además La La testa ¿Sí? La barra horizontal Por encima Del Del nombre Del vector Ahora Ahora Esa notación Se utiliza mucho Desde el punto De vista De la geometría Analítica A mí no me gusta Usarla Por dos razones Primero Se pueden confundir Con un punto Esa notación Es muy fácil Que se confundan Con puntos Y Segundo Cuando estén En álgebra lineal Van a darse cuenta Que esa notación Es muy ineficiente Para toda la cuestión Vectorial Que van a trabajar En esa asignatura Entonces Aquí en esencia La mejor forma De representar A un vector Vendría siendo esta Porque nos da Nociones De por qué Las cosas son Como deben ser En álgebra lineal La otra notación Pues solamente Debería estar Reservada Para puntos Digo S Desde mi perspectiva Entonces Ustedes pueden usar La notación Que quieran Si quieren usar A los vectores De esta forma Pueden usarlos Si quieren usarlos De esta forma También pueden hacerlo Aquí en esencia Pues yo los vectores Los manejo Tal cual como Se encuentran Ahí en la En la Encerrados En ese En ese círculo De color De color De color Blanco Existe otra Notación Para los vectores Pero esa La vamos a revisar Ya una vez Que veamos Lo que vendría Siendo Los vectores Canónicos Entonces ya Cuando veamos Vectores Canónicos Ya damos La noción De otra Notación Por último La notación De un escalar Generalmente Los escalares Los representamos Con letras griegas Este Vendría siendo Un escalar O con letras Minúsculas Sin testa Y sin Sin ponerlo En negrita No No es No es Lo mismo Esa M Que aparece ahí Como la P Que está en negrita Contesta Porque M Aquí vendría Siendo un escalar Y P En negrita O contesta Vendría siendo Un vector Entonces Esa es la diferencia Entre un punto Un vector Y un escalar Si los pongo Pongo las tres notaciones Juntas Pues puedo poner P Que es un punto P Que es un vector Y P Que es un escalar Ahora Aquí por las limitaciones Del Del entorno virtual La notación En negrita Del vector Pues no la voy a No la voy a usar En este momento Aunque si la van a ver Ese tipo de notación En En Moodle Cuando realicen tareas Cuando Lean las lecturas Que les voy a subir Ahora en estos En estos días Para que las puedan Retomar en enero Respecto a esta parte De álgebra vectorial En documentos Pues si uso La notación De negrita Pero aquí Ya en la pantalla Pues voy a utilizar La notación De testa Más que nada Para la facilidad De la escritura Si Entonces Ahí tenemos La diferencia Entre el punto P El vector P Y el escalar P Vean que las notaciones Son completamente Diferentes A pesar de que Pueden parecer La misma Pero no Son cosas diferentes Bueno Pues bien ¿Cómo vamos a utilizar Los vectores Y los puntos De manera geométrica? Me voy a pasar A GeoGebra Ahí estoy En GeoGebra ¿Cómo se ven Los números? Bueno Y lo que me interesa Es nada más Que vean La parte geométrica No tanto Qué numeritos Tenemos A ver Aquí en GeoGebra Voy a poner Un punto El punto En GeoGebra Pues es igual Que en Que en Que en la notación Usual El punto Es en mayúscula Aunque aquí Se debe poner El signo igual Pero eso es Solamente Debido a Los requerimientos De computación Que el signo igual Es una asignación Entonces vean Que pongo el punto P Está en mayúscula Uno, dos Bueno Voy a poner otro Voy a poner por ejemplo El tres, cuatro Ahí está el punto P Y observen Como en GeoGebra Me pone El punto Ahí en color azul Ahora Voy a poner El vector P Aquí voy a utilizar La letra minúscula Y voy a poner El mismo Tres, cuatro Observen Que para En minúscula GeoGebra Me puso aquí Una flecha Que vendría siendo El segmento dirigido Bueno Resulta Que La relación Entre un punto Y un vector Es que Todo punto Siempre tiene Un vector Que le está señalando Aquí ustedes pueden observar Que el punto P Pues vive Ahí en el primer cuadrante Ahí parece Que estuviese solo Y cuando Descubro aquí El vector Pues resulta que Este segmento dirigido Va desde el origen Hasta el punto P Eso quiere decir Que para cada punto En este caso Del plano Del plano XY Le puedo asignar Un vector Cada punto De este plano Coordinado Va a tener Un vector Que le está señalando Bueno En realidad Es un segmento Dirigido Que le está señalando Y que algebraicamente Me representaría Un vector Ahora De la forma En la que calculamos Segmentos dirigidos Pues lo que hacemos es El punto Al que llegamos Que en este caso Sería P Menos El punto Desde el que partimos Que aquí Ustedes pueden darse cuenta Que el lugar Donde nace Este segmento dirigido Pues es el origen Bueno Esto Lo vamos a conocer Como el vector De posición Entonces Si tengo El sistema Coordinado Tengo Tengo por aquí El punto P Le pongo XY Y Y por acá Tengo el origen Entonces El segmento Dirigido Que puedo Trazar aquí Que sería El vector P Le llamamos El vector De posición Del punto P Así es como Le llamamos A ese segmento Dirigido Dirigido Y que algebraicamente Me representa Un vector Entonces Lo que vamos A establecer En este En este momento Es Cómo Obtengo Los vectores De posición Bueno El vector De posición De P Va a estar Representado Por el segmento Dirigido O P Y entonces Si este Vector P Este punto P Tiene Coordinadas XY Pues resulta Que el cálculo Del vector De posición Se realiza Se realiza Como las componentes De P Menos Que es el punto Origen P es el punto Origen El punto Destino P es el punto Al cual Llegamos Menos El punto Del que partimos Que vendría Siendo El origen Y en consecuencia Tendríamos Que el vector De posición De P Representado Por el vector P Pues también Va a tener Las componentes Que forman Las coordenadas Del punto P En esencia Eso es lo que Hacemos siempre Restamos Las coordenadas Del punto P Menos El origen Y entonces Obtenemos El segmento Dirigido O P Origen Hasta el punto P Que nos Representa El vector De posición Del punto Que estamos Analizando Por eso Es que Ciertos Vectores Tienen Las mismas Componentes Que Los puntos Entonces El vector De posición Siempre Me va a señalar Al punto P Siempre Me voy a pasar A geogebra Otra vez A ver Tengo aquí Geogebra Y tengo Este vector De posición P Bueno Voy a poner Por ejemplo Los puntos A Que tenga Coordinadas No sé 1 Menos 2 Y el punto B Que tenga Coordinadas 4 4 4 2 Bien A ver Ahí tengo Dos puntos Entre esos Dos puntos Tengo Lo que Vendrían Siendo Los Un segmento Dirigido Puedo Dibujar Un segmento Dirigido Entre A Y B Ya sea Desde A Hasta B O desde B Hasta A Bueno Lo que voy a hacer Es dibujar El segmento Dirigido En este caso Voy a Llamarlo U Va a ser Va a estar Representado Por nuestro Vector Que va a tener Punto Inicial A Y que va a tener Punto Final B Bien Ese es El vector U Ahora En la parte Derecha En la parte Derecha La parte Izquierda De aquí De GeoGebra Ustedes Pueden Observar Una curiosidad Pueden Ver Que P El vector De posición P Tiene Componentes 3 4 Y el vector U Tiene Las mismas Componentes Si alcanzan A distinguir Que este Es 3 4 Y este También Es 3 4 Bueno ¿Qué sucede Aquí? Si habíamos Dicho Que P Era el vector De posición ¿Cómo es Posible Que pueda Aparecer Como segmento Dirigido Entre A Y B? La razón Es muy Simple Los vectores Los podemos Trasladar Entonces Este vector P Este que Tenemos Aquí Bien Podemos Jalarlo Para que Se ajuste Como segmento Dirigido Entre A Y B Eso es Lo que Podemos Hacer Con el vector P Y el vector U Pues podemos Hacer También Lo mismo Trasladarlo Para que Se ajuste Al segmento Dirigido Entre Que me Designa El vector P Es una Característica Muy importante De los Vectores Geométricamente Geométricamente Los segmentos Dirigidos Los podemos Mover De tal Manera Que Un segmento Un vector De posición Puede representar A un segmento Dirigido Y un segmento Dirigido Puede representar A un vector De posición Aquí Pues ustedes Pueden Observar Que estos Dos vectores Tienen La misma Orientación Es decir Señalan Hacia arriba Voy a Ponerlo De esa Forma Aquí la flecha Está señalando Hacia arriba En ambos Casos Y además Tienen La misma La misma Dirección Tienen la misma Dirección Y el mismo Sentido Dirección Pues es Esta orientación Que vendría Siendo paralela A esta Y sentido Pues que la flecha Apunta Hacia Hacia arriba Entonces La característica Importante De los vectores Es que ustedes Los pueden Trasladar Siempre Siempre Se pueden Trasladar Si yo Pongo Por acá Otros dos Puntos Por ejemplo Pongo el punto M Que tenga Coordinadas Menos 5 0 Y además Tengo El punto N Que tenga Coordinadas Menos 2 4 Pues resulta Que ahí también Tengo un vector En este caso El vector P Lo podemos Trasladar Hasta El segmento Dirigido M N Y así Podemos Hacer Lo que Nosotros Queremos Con los Vectores Los podemos Trasladar Directamente Sin necesidad De Estarlos Recalculando Otra vez Esa es Esa es una Ventaja Importante Porque es Lo que Les devuelve Lo que Conocen Como el Método Del Paralelogramo Fíjense 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 que es Lo que está Sucediendo Voy a Poner El vector U Que sea 4 6 Y el Vector V Que sea 3 3 Menos 2 Ahí Tengo Estos Dos Vectores Ahora Quieren Realizar La Suma Gráfica Que es Lo que Ustedes Conocen Como el Método Del Paralelogramo Pues Lo que Hacen Es Trasladar Un vector Al Final Del Otro Y El Punto Que señala Este Segundo Vector Pues Vendría Siendo La Suma De Ambos En Un Mento Vemos Más Específicamente Cómo Sumar Vectores Que Vendría Siendo Esta Entonces La Capacidad De Los Vectores De Moverse A Lo Largo De Todo El Plano Precisamente Nos Va A Calcular Lo Método Del Paralelogramo A ver Aquí Rápidamente Las Cuestiones Importantes Que Podemos Hacer Entre Los Vectores Bueno Antes Antes De Ver Lo De Las Operaciones Con Vectores Voy a Poner Aquí Dos Vectores En Particular El Vector U Que Va A Tener Componentes XY Y El Vector V Que Va A Tener Componentes XY Z Ahí Lo Tenemos Ahora He Estado Manejando Durante Todo Este Rato El Término Componente Bueno Que es Una Componente Para Un Vector Las Componentes No Son Otra Cosa Más Que Los Números Que Las Forman Eso es Lo que Le Llamamos Componente Cada Uno De Los Numeritos Que Ustedes Vean Dentro De La Notación De Vector Pues Le Vamos A Llamar Componente A Diferencia Del Punto En El Punto Le Llamamos Coordenadas En Los Vectores Les Vamos A Llamar Componentes Si Entonces Hay Que Tomar En Consideración Que Dependiendo De Cuántas Componentes Existan En Los Vectores Entonces Las Operaciones Se Pueden Realizar O No Por Ejemplo El Vector U Que Tienen Ahí Se Conoce Como Un Vector Que Pertenece Al Espacio Vectorial R2 Donde R2 Lo Podemos Expresar De Esta Forma R2 Son Todos Los Vectores Con Dos Componentes XY Tal Que XY Pertenece A Los Reales En Cambio El Vector Que Tenemos Del Lado Derecho Pertenece Al Espacio Vectorial R3 Y El Espacio Vectorial R3 Son Todos Aquellos Vectores Que Tienen Tres Componentes Que Son XY Z Que También Pertenecen A Los Reales Entonces La Diferencia Entre Uno Y Otro Es El Número De Componentes Y Aquí La Regla Importante Para Las Operaciones Vectoriales Es Si No Tienen El Mismo Número De Componentes No Podemos Hacer Nada Aquí El Vector U Que Tiene Dos Componentes No Lo Puedo Sumar Con El Vector V Porque Porque No Tienen Tienen Mismo Número De Elementos Uno Y Otro Si Intentamos Realizar La Suma Pues Resulta Que Nos Vamos A Dar Cuenta Que En el Vector V Van A Quedar Elementos Solos Y Pues Esos No Se Pueden Quedar Así Tal Cual Entonces La Regla Importante Para El Manejo De Vectores Para El Manejo algebraico De Vectores Es No Pueden Hacer Nada Si No Tienen Las Mismas Componentes Eso Es Lo Importante Todas Las Operaciones Todas Las Comparaciones Todo Lo Que Manejemos Con Los Vectores Siempre Deben Ser Dentro Del Mismo Espacio Vectorial Siempre Debe Ser Dentro Del Mismo Con El Mismo Número De Componentes Si Bien Entonces Ya Que Ya Que Establecimos El Esta Regla Entre Los Vectores Ya Podemos Establecer La Igualdad Entonces La Igualdad Entre Vectores Supongamos Que U Tiene Componentes X Y Z Supongamos Que V Tiene Componentes A B C Entonces El vector U Va a ser Igual Al vector V Si Si Solo Si Ahí No Lleva Acento Si Si Solo Si Pues Primero U Y V Pertenece En el mismo Espacio Vectorial Que En este Caso Debe Ser R3 Lo Mismo Pasaría Para R2 Y Como Segunda Condición Pues Tienen Que Ser Componente A Componente Iguales Es decir X Tiene Que Ser Igual A Y Tiene Que Ser Igual A B Y Z Tiene Que Ser Igual A C Siempre Para Que Ustedes Puedan Aplicar La Igualdad Entre Vectores Necesitan Primero Que Pertenezcan Al Mismo Espacio Vectorial En Este Caso Es R3 Si Tuviésemos Nada Más Dos Componentes En Los Vectores Sería R2 Y La Primera Componente De U Tiene Que Ser Igual A La Primera Componente De V La Segunda De U Igual A La Segunda De V Y La Tercera De U Igual A La Tercera De V Siempre Si Quiero Que Dos Vectores sean Iguales Debo Que Los Vectores Pertenezcan Al Mismo Espacio Vectorial Bueno A ver Ya que Conocemos Lo que Es La Igualdad Podemos Establecer Las Operaciones Fundamentales Que Son Suma De Vectores Y Multiplicación De Un Vector Por Un Escalar Bueno A ver Como Le Hacemos Para Sumar Vectores Pues Es Como La Igualdad Primero Solo Se Tienen Que Sumar Vectores Del Mismo Tamaño Entonces Aquí Lo voy A Hacer Con Vectores De R2 Tengo Por Ejemplo El Vector U De Componentes XY Tengo El Vector V De Componentes AB Entonces Si Quiero Sumar U Más V Lo Lo Único Que Vamos Hacer Es La Componente La Primera Componente En U Se Suma Con La Primera Componente En V La Segunda Componente En U Se Suma Con La Segunda Componente En V Entonces Para que se pueda Realizar esta Suma Pues Forzosamente Necesitamos Que los Dos Vectores Tengan El Mismo Tamaño El Mismo Número De Componentes Pertenezcan Al Mismo Espacio Vectorial Para que Podamos Reducir Primera Con Primera Segunda Con Segunda Tercera Con Tercera En El Dado Caso De Que Existe Una Tercera Componente Y Es Exactamente Igual Que En La Igualdad Forzosamente Siempre Debemos Seguir Primera Con Primera Segunda Con Segunda Y Así Sucesivamente Y Así Es Como Tenemos La Suma Ahora La Otra Operación Que Es La Multiplicación Por Un Escalar Aquí Vamos A Utilizar El Escalar Alfa Y El Vector U Bueno Aquí Les Pongo Alfa Debe Pertenecer Al Conjunto De Los Números Reales Y El Vector U Sigue Siendo XY Bueno Si Queremos Utilizar Queremos Calcular La Operación Alfa Por U Lo Único Que Vamos A Hacer Es Cada Componente De U Se Va A Multiplicar Por Alfa Esa Va A Ser La Multiplicación Por Un Escalar Así Como Por Ejemplo Un Polinomio Cuando Lo Multiplican Por Un Número Lo Que Hacen Es Multiplicar Cada Término Del Polinomio Por El Número Así Va A Suceder Con Los Vectores Cada Componente Del Multiplicación Así Es Como Realizamos Las Operaciones Básicas Con Los Vectores Lo Que Es La Suma Y La Multiplicación Por Un Escalar Otras Operaciones Algunas Están Definidas Otras No Existen Por Ejemplo La Resta De Vectores Es Un Caso Especial De La Suma Cuando Un Vector Está Siendo Multiplicado Por El Escalar Menos Uno Y Se Está Sumando Con Un Segundo Entonces La Resta Es Un Caso Especial De De La Suma La Multiplicación Entre Vectores Existen Dos Lo Que Se Llama La Multiplicación O Producto Escalar Y La Multiplicación O Producto Vectorial Esos Los Vamos A Revisar Después De Vacaciones Aquí Nada Más Vamos A Ver La Parte Básica De Del Álgebra Entre Vectores Y Lo Que Es La División La División Entre Vectores No Existe Esa 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 No Podemos Calcular Divisiones Entre Vectores Las Potencias De Vectores En Algunos Casos Podríamos No Tampoco Se Puede La Potencia Entre Vector Tampoco Se Puede Bueno Bueno A Menos Que Consideremos Las Matrices Ya Cuando Ustedes Vean En Álgebra Todo Lo De Matrices Esas También Se Pueden Considerar Como Vectores Pero Eso Lo Van A Ver Hasta Algebra Lineal Entonces Hasta El Momento Ni Raíces Ni Potencias De Vectores Se Pueden Realizar A Ver Vamos A Ver Un Ejemplo De Cómo Utilizar La Suma De Vectores La Multiplicación Por Una Escalar Y La Igualdad A Ver Voy A Tener Estos Vectores Lo Vamos A Hacer En R2 Tengo El Vector 3 1 Este Es Mi Vector U El Vector V Que sea Menos 2 1 Y Vamos A Introducir Un Tercer Vector Que Sería El Vector W Que Va A Tener Las Siguientes Componentes Menos 1 3 Vector Ahí Tengo Entonces Los Tres Vectores U V Y W Bueno Que Es Lo Que Vamos A Hacer Vamos A Utilizar La Multiplicación Por Un Escalar Y La Igualdad Junto Con La Suma Lo Que Quiero Hacer Es Lo Siguiente Voy A Multiplicar Al Vector U Por Alfa Al Vector V Por Beta Para Que Me Devuelva El Vector W Eso Es Lo Que Voy A Hacer Alfa Por U Más Beta Por V Igual A W Ahora Aquí No Conozco Ni Alfa Ni Beta Son Dos Elementos Que No Conocemos En Este Momento Conocemos Los Vectores V Y W Pero No Conocemos Los Escalares Alfa Y Beta Entonces Lo Que Vamos A Hacer A Continuación Es Determinar Cuáles Son Los Valores Que Tiene Alfa Y Que Tiene Beta Cada Quien Con Su Valor Bien Esta Expresión Ustedes Pueden Darse Cuenta Que Está Haciendo Uso De La Suma De Vectores Y La Multiplicación De Un Vector Por Un Escalar Bueno Bueno A Este Tipo De Expresiones Les Vamos A Llamar Combinación Lineal Así Es Como Vamos A Llamar A Estas Expresiones Cuando Estemos Sumando Vectores Estamos Haciendo Una Combinación Lineal Cuando Estemos Multiplicando Un Vector Por Un Escalar Estamos Haciendo Otro Tipo De Combinación Lineal Y Cuando Estamos Mezclando Ambas Operaciones Sumando Vectores Y Multiplicando Por Un Escalar Pues Estamos Haciendo Otra Combinación Lineal Siempre Que Apliquemos Las Operaciones Sobre Los Vectores La Suma Y La Multiplicación Por Un Escalar Pues Vamos A Encontrar Lo A Tomar En Consideración Estos Vectores U V U V Y W Para Resolver Esta Combinación Lineal Saber Cuanto Valen Alfa Y Beta Entonces Lo Primero Que Debemos Hacer Es Sustituir Los Datos Que Conocemos Conozco U Que Es 3 1 Multiplicando Alfa Conozco V Que Es Menos 2 1 Multiplicando A Beta Y Conozco W Que Vendría Siendo Menos 1 3 Entonces Lo Que Vamos A Hacer A Continuación Es Aplicar Las Operaciones Que Acabamos De Conocer Vamos A Sumar Vectores Y Vamos A Multiplicar Cada Vector Por Su Respectivo Escalar Bien Para ello Me Regreso A Las Definiciones Vemos Que Para Multiplicar Un Vector Por Un Escalar Pues Es Cada Componente Del Vector Va A Multiplicar Al Escalar O Al Revés Mejor Dicho El Escalar Va A Multiplicar A Cada Componente Del Vector Y Para La Suma Cada Componente Del Vector Se Va A Sumar Con Su Respectivo Lugar En El Otro Vector Es decir Primera Componente Con Primera Componente Segunda Con Segunda Pues Voy a Aplicarlo Entonces Voy a Multiplicar Primero Alfa Por El Vector U Si Multiplico Cada Componente Por El Escalar Arriba Obtengo Tres Alfa Abajo Obtendría Uno Por Alfa Que Se Quedaría Como Alfa Y Ya Tengo El Primer Vector Multiplicado Por El Escalar Más Aplicamos El Mismo Proceso La Primera Componente La Multiplico Por El Escalar Y La Segunda Componente Que Es Uno También La Multiplico Por El Escalar Pues Hagamos La Suma Entonces Suma Componente A Componente Primera Componente De U Más Primera Componente De V Segunda Componente De U Más Segunda Componente De V Y Listo Ya Hicimos La Suma Ya Tenemos Esta Suma De Vectores Bueno Pues Entonces Ya que Hicimos El Producto Por Un Escalar Ya que Hicimos La Suma De Vectores Pues Vamos A Hacer Una Igualdad ¿Están De Acuerdo Que Esos Dos Vectores Tienen La Misma Cantidad De Componentes Vectores Como Pertenecen Al Mismo Espacio Vectorial Puedo Hacer La Igualdad Entre Ellos Para Que Estos Dos Vectores Sean Iguales Tienen El Mismo Tamaño Y En Consecuencia La Primera Componente Del Lado Derecho Del Vector Que Se Encuentra Al Lado Izquierdo Es Igual A La Primera Componente Del Lado Derecho Y La Segunda Componente A La Izquierda Es Igual A La Segunda Componente De La Parte Derecha Es Esas Son Las Dos Condiciones Que Deben Cumplirse Para Que Tengamos La Igualdad Entre Estos Dos Vectores Y Pues Ustedes Pueden Darse Cuenta Que Tienen Ahí Un Sistema De Dos Ecuaciones Con Dos Incógnitas ¿Cómo Resuelven El Sistema De Dos Ecuaciones Con Dos Incógnitas Vamos 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 a Usar Suma Y Resta No Por Ejemplo Esta ecuación La podemos La podemos Multiplicar Por Dos Entonces Al multiplicar La ecuación Por Dos Nos Quedaría Dos Alfa Más Dos Beta Y Esto Es Igual A Seis Aquí Ya Podemos Sumar Término A Término Las Dos Ecuaciones Entonces Tres Más Dos Pues Nos Devuelve Cinco Menos Dos Beta Más Dos Beta Es Cero Y Seis Menos Uno Es Cinco Y Ya Podemos Despejar Y Resulta Que Alfa Es Igual A Uno Ahora Este Alfa Igual A Uno Lo Puedo Sustituir En La Segunda Ecuación Original Y De Aquí Pues Ya Tenemos El Valor De Beta Despejando Beta Es Igual A Dos Listo Ya Tenemos Los Valores De Alfa Uno De Alfa Que Es Uno Y Beta Que Es Dos Y Con Esto Hemos Resuelto Una Combinación Lineal Pues Vamos A Ver La Forma Geométrica En La Cual Se Está Estableciendo Esta Combinación Lineal A A Ver Ahí estoy En Geogebra Entonces Vamos A Utilizar Los Vectores Que Estábamos Trabajando Aquí Entonces El Vector U Es 3 1 U Es Igual A 3 1 El Vector V Es Menos 2 Menos 2 1 El Vector V Y El Vector W Es Menos 1 3 Ahí Está Ahí Tenemos A Los Vectores U V Y W Ahí Están Bueno Ahora Recordemos Que Alfa Y Beta Eran Los Siguientes Escalares Entonces Voy a Poner Aquí Creo Que Me Lo Va A Denotar Como Un Deslizador A ver Lo Voy a Poner Así Nada Más Alfa Igual A 1 Si Me Lo Puso Como Un Deslizador Bueno Lo Voy a Dejar Así A Ver Recordemos Que Nuestra Combinación Lineal Era Alfa Por U Alfa Alfa Dio 1 Más Beta Por V Beta Nos Dio 2 Y Le Voy a Cambiar El Color Vector Observen Como Efectivamente El Vector A Que Es La Combinación Lineal 1 Por U Más 2 Por V Nos Devolvió Vector Vector Voy a Poner Aquí Los Siguientes Vectores Voy a Poner El Vector V1 Que Vendría Siendo 2 V 2 2 Porque Está Multiplicado Por Beta Que Vendría Siendo 2 Que Obtuvimos Que Es El Valor De 2 Y Observen Que Es Lo Que Va a Pasar Cuando Este V2 Ah Ya No Me Deja Trasladarlo Ah No Me Deja Trasladarlo Porque Es Este Porque Ya Es El Producto De 2 V A Ver Voy a Redefinir Aquí Este V1 Como Menos 4 2 Para Que Me Deje Trasladarlo Ahí Está Y Ahora Si Lo Puedo Trasladar Observen Como Al Trasladarlo Este Dos Veces El Vector V Al Trasladarlo Hasta El Final Del Vector U Pues Resulta Que Me Devuelve Precisamente El Vector W Voy Ocultar Este Y Voy Ocultar Este V Entonces La Suma Vectorial Geométricamente Pues Es Este Triángulo Forma Siempre Este Triángulo No Importa Que Este Dentro De Una Combinación Lineal A Final De Cuentas Lo Que Tenemos Aquí Es El Método De Paralelogramo Que Pudimos Resolverlo Pudimos Encontrarlo De Manera Algebraica Mediante La Combinación Lineal Entonces Aquí Podemos Afirmar Varias Cuestiones Primero Cuando Planteamos La Combinación Lineal Encontramos Un Sistema De Ecuaciones Lineales De Ahí Viene El Apellido Lineal Toda Combinación Lineal Siempre Me Representa Un Sistema De Ecuaciones Lineales Y Geométricamente La Combinación Lineal Me Representa El Método De Paralelogramo Para Sumar Vectores El Método Gráfico Entonces De Manera General Tengo Tengo Y Tengo Aquí El Vector V Entonces La Combinación Lineal Que me Devuelve El Método De Paralelogramo Vendría Haciendo Esta Porque A final De Cuentas Lo Que Hago Es AV Que Vendría Por Acá Lo Traslado Hasta El Final Del Vector U O Bien El Vector U Lo Traslado Hasta El Final De V De Tal Manera Que Este Triangulito Esta Configuración Geométrica Del Vector U El Vector V Y El Vector W Son La Manera Gráfica De Poder Realizar La Suma De Vectores De Realizar La Combinación Lineal Entonces Lo Que Tenemos Aquí Arriba Es La Forma Analítica De La Suma Vectorial De La Suma Y Multiplicación Por Un Escalar Entre Vectores Y Lo Que Tenemos Aquí Abajo Es Esa Misma Suma Pero En Representación Gráfica Ya La Representación Con Los Segmentos Dirigidos Entonces Aquí Podemos Establecer Gráficamente U Más V Me Devuelve W Donde Para Acomodar De Manera Correcta Los Vectores Este Segundo Vector Lo Trasladamos Hasta El Final Del Primer Vector Y Entonces El Vector Suma Inicia En El Principio Del Primer Vector Y Termina En El Final Del Segundo Vector Así Es Como Hacemos La Combinación Lineal Pero Utilizando Los Segmentos Dirigidos A ver Por Último Ya Es Lo Último Que Vamos A ver El Día De Hoy Dentro De Las Características Que Ustedes Me Mencionaron Al Inicio De La Idea Que Tenían De Vector Antes De Esta Clase Era Que Todo Vector Tiene Magnitud Dirección Y Sentido Bueno Geométricamente Pues Ya Vimos Que Un Segmento Dirigido Nos Denota Pues Una Distancia Entre Dos Puntos Para Ir Desde El Punto P Hasta El Punto Q Pues Tenemos Que Recorrer Una Distancia Bueno Ahora Cómo Calculamos La Distancia Pero Ya Tomando En Cuenta Que Se Trata De Un Segmento Dirigido Es decir De Un Vector Algebraicamente Cómo La Calculamos Bueno Voy a Ponerlo De Esta Forma Tengo Aquí El Plano Coordenado XY Tengo Aquí El Vector U Y Lo Que Quiero Es Calcular Su Magnitud Bueno Resulta Que El Vector U Va A Tener Componentes XY Donde La Componente En X Hagan De Cuenta Que Estamos Poniéndole Una Sombra Al Vector U Y Vendría Siendo Esta Magnitud Esta Distancia Sería La Componente En X Hago Lo Mismo Pero Para El Eje Y Y Entonces Esta Parte Esta Magnitud Vendría Siendo Y Bueno Considerando Eso Ustedes Ustedes Pueden Observar Que Tienen Aquí Un Triángulo Rectángulo Aquí Se Les Forma El Ángulo Recto Y Tienen Un Triángulo Rectángulo Entonces Ese Triángulo Rectángulo Va A Estar Formado Por X La Componente X Sobre El Eje Horizontal La La Componente Y Sobre El Eje Vertical Y La Magnitud Del Vector U Que Le Vamos a Llamar Norma Se Le Llama También Módulo Así Como El Del Número Complejo Módulo O Norma Yo Prefiero Llamarle Norma Porque Así Lo Podemos Ligar El Próximo Semestre Cuando Lleven Álgebra Lineal Van A Darse Cuenta Que Cuando Lleven Álgebra Lineal Esto De La Norma Pues Es Exactamente Lo Mismo Que Están Viendo En Álgebra Lineal Bueno A ver Entonces La Magnitud De U Falto La Testa Del Vector U Le Llamamos Norma La Denotamos De La Siguiente Forma U Entre Barras Dobles O Bien U Entre Barras Simples Como Si Fuese Como Un Valor Absoluto Pero En Realidad No Es Un Valor Absoluto Como Tal No Es Un Valor Absoluto Entonces Tengo Aquí La Norma Del Vector U Esa Vendría Siendo La Magnitud Que Va Desde El Origen Hasta El Vector U Esta Que Tienen Ahí Esa Norma Pues Va A Ser Un Escalar No Va A Ser Un Vector Siempre Va A Ser Un Escalar Porque Es Una Distancia Si Esa Distancia Resulta Que Es La Hipotenusa De Este Triángulo Rectángulo Que Se Forma De Esta Composición Geométrica Aquí Lo Así La Norma Es La Hipotenusa Pues Eso Quiere Decir Que Podemos Aplicar El Teorema De Pitágoras Para Calcular Esta Magnitud Entonces La Suma De Los Cuadrados De Los Catetos Es Igual Al Cuadrado De La Hipotenusa La Hipotenusa Es La Norma Del Vector Al Tomar La Raíz Pues Resulta Que La Raíz De X Cuadrada Más Y Cuadrada Es La Norma Del Vector U Recordando Que Este Vector U Tiene Componentes XYZ Y Así es Como Calculamos Magnitudes De Vectores Bueno Ahora Entonces En Dos Dimensiones En R2 Componentes XY Podemos Calcular La Norma Súper Rápido Pero ¿Qué Pasa Cuando Estamos Aquí Ahí En El Plano Pues No Hay Ningún Problema Puedo Calcular La Norma Tal Como Lo Acabamos De Hacer Pero En Tres Dimensiones ¿Cómo Le Harían Para Calcular La Norma? Es Lo Mismo Exactamente Pero Le Agregamos Una Componente Extra Fíjense Lo Que Voy A Hacer Voy A Poner Aquí Un Punto El Punto Va A Ser 3 2 0 Este Punto Se Encuentra Sobre Los Ejes XY Bueno En El Plano Formado Por Los Ejes XY XY X Es El Eje En Color Rojo Y Es El Eje En Color Verde Y Z Va A Ser El Eje En Color Azul Bueno Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Lo Siguiente Voy A Colocar El Punto U Que Vendría Siendo El El Punto Al Cual Está Señalando Precisamente El Vector U Voy a Poner El Origen Y Voy a Tomar Aquí Segmentos De Recta Este Y Este Los Voy a Poner Punteados Porque En Realidad No Se Encuentran Ahí Implícitamente No Están Ahí Presentes Pero Pero Como Tal No Forman Parte Del Vector Y Entonces Ustedes Pueden Observar Que Aquí Se Forma Otro Triángulo Rectángulo Si Lo Veo Desde El Punto De Vista De XY Pues Aquí Calcularíamos La Magnitud Que Va Desde El Origen Hasta Este Punto Que Podríamos Ver Aquí En P Este Punto P Que Aparece Ahí Lo Podríamos Calcular De La Misma Forma Que Lo Hicimos Hace Un Rato En Dos Dimensiones Y Entonces Con Eso Obtendríamos Este Cateto La Magnitud En Z Vendría Siendo El Otro Cateto Y Pues Resulta Que Aquí Se Nos Forma Otro Triángulo Rectángulo La Magnitud Que Hay Aquí Abajo Voy A Poner Aquí Una Etiqueta Esta Vendría Siendo X Cuadrada Más Y Cuadrada Esta Magnitud Que Aparece Ahí Y Z Cuadrada Vendría Siendo La Que Aparece Acá Y Pues Para Calcular El Teorema De Pitágoras Pues Lo Único Que Hacemos Es X Cuadrada Más Y Cuadrada Más Z Cuadrada Que Estaría Denotada Acá Por La Hipotenusa De Este Triángulo Eso Mediante El Teorema De Pitágoras ¿No? Ahora Si yo Quiero Ya Calcular Las Normas Pues Resulta Que En Realidad Este Z Cuadrada Pues Es Como Tal Z Es 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 En Realidad La Raíz De X Cuadrada Más Y Cuadrada Y Y Entonces La Norma De Este Vector En Tres Dimensiones Es El Vector U Vendría Vendría Siendo Esta Voy a Ponerla De Una Forma En La Que Mejor Se Vea Ahí Así Aquí Abajo Y Este Z Bien Y Pues Con Eso Ya Tenemos La Norma De Un Vector En Tres Dimensiones La Norma Del Vector En R3 Pues Va A Ser Exactamente Igual Que En R2 Nada Más Que Le Vamos A Colgar Ahí El Mas Z Cuadrada Así Es Como Calculamos Las Magnitudes De Un Vector Tanto En R2 En El Plano Como En R3 Aquí En El Espacio Entonces Formalmente Pues Lo Voy a Notar Acá En La Pizarra Si Ahora Resulta Que El Vector U Tiene Tiene Componentes X Y Y Z Entonces La Norma De Este Vector U Es La Raíz De X Cuadrada Más Y Cuadrada Más Z Cuadrada Así Así Como Calculamos La Norma Tanto En Dos Como En Tres Dimensiones Tres Tres